Me llena tu gracia, me llena tu amor Me das tus promesas, reposa tu pavor Yo vivo en mi, he sido bendecido, en abundancia vivo yo Nada me faltará, oh, 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 yo vivo en tu abundancia Rey Oh, 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 anhelo tu poder yo dejo Yo vivo en mi, he sido bendecido, en abundancia Rey Oh, 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 oh En abundancia hostели, en abundancia vivo yo No me faltará, oh, 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 oh Me llena, me llena, me llena Me llena, me llena Mientras tú me pasas, me llena Me llena, me llena Con amor en mí por siempre He sido bendecido En la abundancia vivo yo No me faltará No me faltará Yo vivo en tu abundancia re Andalo tu poder yo Yo vivo en tu abundancia re Hoy tus mil años viviré Eres mi Dios Yo vivo en tu abundancia re Por ti, por ti Yo he sido bendecido Por ti, por ti Yo vivo en tu abundancia re Por ti, por ti Yo he sido bendecido Yo he sido bendecido Por ti, por ti Yo vivo en tu abundancia re Por ti, por ti Yo he sido bendecido Por ti, por ti Yo vivo en tu abundancia re 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 Hoy tus mil años viviré Hoy tus mil años viviré Tú eres mi Dios Nada me faltará Nada me faltará Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Y vamos a saltar! Y entraré por sus puertas Con acción de gracias, con alabanza Y diré grandes cosas Ha hecho el Señor Arden nuestros corazones Por levantar el nombre de Cristo Rendiremos nuestras vidas en adoración ¡Levanten sus manos! Padre, te adoramos Cristo, te exaltamos En adoración ¡Todos juntos! Padre, te adoramos Cristo, te exaltamos Tú eres digno De gloria y majestad ¡Fuerte! 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 Padre, te adoramos Padre, te adoramos ¡Fuerte! 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 Padre, te adoramos 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 Gracias.